sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo así es ahora nos encontramos cerca de la miel familia gente ya nos movimos pues porque este el día de hoy nos quisimos venir para caminar campo más relajado este donde pues supuestamente no nos hartan los zancudos y siempre nos están hartando los zancudos este voy a donar te donaste bien donando está de la cabeza jesucristo yo ni se diga más que yo ando de rojo si no hay esto está en la cabeza y bueno el día de hoy ashley nos trae un juego este a qué se trata su juego su reto ni si ni no vaya este más o menos como que como que tendría que decir no puede usted no pasa las preguntas va ya la cantidad de ustedes también la vida porque yo creo que más o menos sabe de esos juegos sí como que no vaya con quién va a empezar todos todos al mismo tiempo no con uno por uno vas con quién va a empezar las damas primero callito panchalante aquí me aquí me pican duro déjenle mal matelo yo estaba muerto yo estaba muerto yo estaba muerto yo estaba muerto me remató me remató y yo vaya déle vaya fue a la escuela yo creo eso vaya déle hoy vas a comprar no estoy desde ya no puedes decir no ni si si ya por qué déle déle a ver la pregunta otra vez a ver la pregunta dale le gusta el color negro puede ser ahí vamos con la china yo la pego perdón mira ve estaba hielito bueno si era hebra sí le gusta ir a la escuela puede ser le vamos con la vida vaya 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 la misma ¿te gustará el suelo? claro ajá ajá no te podía decir nada vaya vas a ir para acá que va a estar vaya ajá niña Lupe ajá diga usted ajá le gusta tomar depende 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 jajaja y va a la casa sigue la ronda sigue la ronda dale hasta que alguien le diga si la palabra sí o no va ajá y yo depende niña Caro dígame dígame usted algún día algún día algún día usted se va avergonzado de usted misma puede ser qué jajaja como que de ella viene 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 vaya le gusta ser mentiroso o no sí o no ahí me la puso ahí sí sí como quien dice que sí quiero ver vaya ya nadie puede decir ni sí ni no Negativo Ah, porque ahí estás diciendo No, pero no dije Esa palabra Día negativo Otra vez a usted Lele Mira, a usted le va a decir ¿Le gusta trabajar? Obvio Obvio, obvio Bobby Me lo tenía en mente Juegue pues Vaya Vaya Si, se lo va a poner difícil No ¿Te gusta bañarte cada tres horas? Tal vez Tal vez Nunca vamos a perder Vaya Niña López ¿Alguna vez usted ¿Alguna vez usted baila Enfrente de su papá y su mamá Y no le ha impresionado? Quizás Jamás Sé que no debiste amar Ah, vaya Tomas de una decisión fatal Solo Tik Tok Vaya Niña Caro Voy con usted otra vez ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿No se ve? ¡Ahí, adiós! No se vea, lo subió a la vez No se vea ¿Aviente el bolsón por allá? No se vea Mira, Caro ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Jajaja Vale, le vamos a hacer la misma pregunta No, tiene que ser otra Ah, vale, le vamos a hacer otra ¡Niña Caro, usted es labiana! Lesbiana. 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 Es la palabra no lesbiana. Es que pensó que iba a desviar. Que iba a desviar. Por si está desviada. Por si está desviada. Eso, eso, eso quería decir yo. Lesbiana. Eso, eso, eso. ¿Vuelve a repetir? Ya, ya lo puedo decir. Lesbiana. Vaya. Sí o no? A saber. Me quiere que... A usted le gusta... Grandes o chiquitos? Grandes. A usted le gusta manejar la moto? Quiero verlo. Quiero ver, quiero verlo. No sé. Ah, perdió, perdió. Pensó y pensó para decir. No sé. Bien, porque lleva no. No. Dice que no podía mencionar ni si ni no. Bye. La cantidad. Bye. Bye. Penitencia. Lleva. Va el chino. ¿Va a quedar de último la penitencia? Ven y acá lo vea para acá. Dale, dale. Sigue el chino. Sigue el chino. Chino. Pero... Vos has sido responsable con sus cosas. Y con las demás cosas en él. Yes. Eh, perdió. Perdió. Porque... Yes. Bien, porque yes en inglés es sí. 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 Y ya está diciendo no de regreso. Aquí estamos en El Salvador. Pero como aquí con ustedes está el traductor de Google. Google. Jajaja. Con usted el traductor de Google. Yo. A yo le voy a decir. Y esta no es. Ella acaba de decir vaya acá. Sí. La canteó entonces. No, pero lo mejor le voy a decir sí. Ahora va la niña Vilma. ¿Yo qué? No, ahora vamos. Ahora vamos con ellos los retos. ¿Qué retos le van a poner? Vaya... Al chino le vamos a poner sentadies para que se baje. Y el otro pechado. Y el otro pechado. Pechado. Eh... ¿Cuántas cada una? Veinte. Veinte cada uno. Eh... ¿Usted cree que...? No. Tampoco. Mucho. El próximo ni ha comido almuerzo. Si. Ni ha comido almuerzo. Ni ha comido almuerzo. Ni ha comido almuerzo. No es eso que después se va a ejercitar con el juego que yo traigo. Eh... ¿Cuántas? Veinte. 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 Veinte y veinte. Hagamos las dos. No. Ay, las dos. Dos. Bien, dale. Se puede. Tres. Cuatro. Ya besas el suelo. Cinco. Seis. Siete. Nueve veces. No, ya no. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Qué barbaridad. Vale, dale chilo. No, pero es que a mí me pusieron pechajas. Le pusieron sentadillas. Ajá. Mi sentadilla es más fácil. Van a ir veinte. Vamos a ver. No, póngale cuarenta. Termina de hacer las que te faltan en sentadillas. Ajá. En sentadillas. Y le ponemos cuarenta a él. Ajá. No, las voy a terminar en pechadas, pero así. Por cinco, por cinco. Dale. ¿Cuántas hice? Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Trece. Catorce. Catorce. Quince. Quince. Dale, hace tu veinte. Le faltan cinco. ¿Cuántas? Veinte. Veinte. Así va. Ajá. Una. Así le dejan los soldados en el cuartel. Hasta abajo, pues. Hasta abajo le... Hasta abajo. Ya va a llegar el ma... Tres, pollo. Ahí va a empezar el suelo. Una. Dos. Cinco. Seis. Siete. ¿Los tiene que abrir? Nueve. Diez. Diez. Once. No faltan cinco, va. Doce. Trece. Desculpe un dado. Por ejemplo. Mira allí. Diecinueve. Veinte. Vaya, vos cumpliste. Ajá. Ni el chino no aguantaba tampoco. El chino le hacía, el chino le hacía así. Ajá. Ajá. Sí, ya no aguantaba ya. Bueno, pues nosotros nos despedimos de este video, ¿verdad? Y nos vemos en la próxima. Saludos. Bendiciones. See you next. den es.